Ya el que yo, a donde iré tu amor Yo iré, yo iré, con Jesús ayamorá Yo iré, yo iré, con Jesús ayamorá Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar A la boda en el portero, nos vamos a gozar Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar A la boda en el portero, nos vamos a gozar Y luego en el cielo, yo queremos vivir Que todo ha rehuido en la plena Y el Cristo que va a ser Oh, de los sueños soy yo 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 Y la boda en el portero, nos vamos a gozar Y la boda en el portero, nos vamos a gozar Que todo ha rehuido en la plena Y el Cristo que va a ser Que todo ha rehuido en la plena Y la boda en el portero, nos vamos a gozar Y la boda en el portero, nos vamos a gozar Oh, de los sueños igual a la plena Y la boda en el portero, nos vamos a gozar Y la boda en la unplena Y la boda en el portero, nos vamos a gozar �� de los sueños ilustre, nos vamos a gozar Oh, de los sueños dices y eso es lo que me hace cantar y eso es lo que me hace cantar que de todos mis recados me he sufrido y eso es lo que me hace cantar y eso es lo que me hace cantar y eso es lo que me hace cantar que de todos mis recados me he sufrido y eso es lo que me hace cantar mis recados son borrados ya 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 Y se duro se pulió en la profunda luz y dejado sopor la gloria. Quiero mandar la progresa a la Señor. Es bueno que yo no me he perdido, me voy a esconder. Y de tu grande Espíritu, de tu grande Espíritu, ¡Azá, Señor! Este gran poder, que es tu grande Espíritu. ¡Azá, Señor! Este gran poder, que es tu grande Espíritu. Este mismo poder, lo que te sigas tú. Este mismo poder, lo que te sigas tú. Lo vamos volando hasta que el poder, lo vamos volando hasta que el poder. ¡Ole, ole a Dios! ¡Ole, ole a Dios! Lo vamos volando hasta que el poder. Y por qué hay poder, por qué hay poder, por qué hay poder, por qué hay poder, en las ángeles de tú. Y por qué hay poder, por qué hay poder, por qué hay poder, en las ángeles de Jesús. Y por qué hay poder, por qué hay poder, en las ángeles de Jesús. Y no la mencionaba que no la mencionaba que, no la mencionaba que. Fuego, cayendo sobre mí, como fuego, cayendo sobre mí. Que quema, que quema, que quema La vida del cristiano, eres muy alegre, la vida del cristiano, eres muy alegre. Y alegre cuando cantas, alegre cuando cantas, alegre cuando escuchas, no te entiendes. Y alegre cuando cantas, alegre cuando cantas, alegre cuando escuchas, no te entiendes. No te quiero que felicidad, me levanten el poder de Dios. No te quiero que felicidad, me levanten el poder de Dios. No te quiero que felicidad, me levanten el poder de Dios. No te quiero que felicidad, me levanten el poder de Dios. No te quiero que felicidad, me levanten el poder de Dios. No te quiero que felicidad, me levanten el poder de Dios. No te quiero que felicidad, me levanten el poder de Dios. No te quiero que felicidad, me levanten el poder de Dios. Buenas noches, hermanitos.